Gracias por el aguante, somos Mierro, y nos vemos la próxima, mañana a las 20, preparador de Rock and Pop, y con los que son de Buenos Aires, el Mierro que viene, Carlos Café, se los inscribito a Júnior. Gracias por todo, ¡Aguante y cumplir! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!